Acá tenemos gente de hecho y a veces están dando, de hecho casi me matan pero no lo grabé, pero ven acá se están dando ya Gente ya nos encontramos acá en el mapa de purgatorio, la verdad es la quinta, no séptima vez que me toca este mapa He estado grabando como 5 videos y me tocan este mapa y la verdad estoy un poco frustrado porque me han salido bastante malas partidas Ya veamos a ver que en esta, no, no hay nada creo gente Vean y un arma de corta distancia, es lo que me pasa en todas las partidas, caigo y no encuentro arma de corta distancia No, a ver, uy, no hay doble vector gente, o sea, como que doble vector A ver acá tenemos chaleco, vámonos de esta casa, que no quiero que me maten A ver que hay por acá, un mp5, me la voy a llevar A ver, uy llave de arsenal Venga Y, uy, no puedo entrar a la casa Mira el 2 y un botiquín Me voy a ir así a estas casas de abajo porque no quiero meterme en problemas ahorita De hecho se están dando atrás Pero vamos a ignorarlos, vamos a hacer que nada está pasando Que todo está bien en la vida Y en p90 Un poco tentador la verdad Y de hecho ya pasó gente por acá, creo Me voy a llevar a la travesa hielos Últimamente he estado jugando mucho con esta arma Y me he sacado unos tiros bastantes buenos la verdad Que hasta a mí me sorprenden Así que espero que ahorita me salgan también buenos tiros, obviamente Uy, a ver, es que anda un poco también trabado Ahorita lo que voy a comprar son Es un silenciador Que sirve bastante la verdad cuando traes a través a hielos o algo así Y a ver, ya no hay nada por acá Una katana, me la voy a llevar Y acá tenemos un chip Que no me sirve para nada Pero me lo voy a llevar ¿Por qué? Simplemente porque soy envidioso Y no quiero que alguien más lo lleve Me voy a meter rápido a la tienda Esperando que encuentre Que encuentre gente Porque ya ocupamos kills Y de hecho ya vi una personita por acá Que va corriendo De hecho está acá abajo Véanlo, véanlo, véanlo No, se encerró, ¿verdad? No, no se encerró Buenísima Casi me mata, ¿eh? Bueno, o sea, no, casi me mata Porque me dejó como a 100 de vida Pero a ver Me paniqué, gente, es la verdad Me paniqué, entré en ansiedad Sentí que me iban a matar Y no sé, gente Me iba a desesperar bastante A ver qué tiene por acá De bueno este compa No tenía nada bueno Un SCAR Pero ni siquiera estaba a nivel 1 Voy a comprar rápido Esto, esto, esto Ahí está Acá tenemos gente, de hecho Y a veces están dando De hecho casi me matan Pero no lo grabé Pero ven, acá se están dando ya Lo matamos, buenísima Vamos por este compa Estaba de castroso, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo matamos Creo que se metió a la casa Creo que se fue, de hecho, ¿verdad? Sí, se fue, se fue No Siento los pasos nuevamente A ver, vamos a ver si lo podemos matar Porque este compa Andaba de castroso Pero a un nivel Muy, muy feo, ¿eh? De hecho me dejó como A 50 de vida, creo Y a ver, ya no, ya no lo veo Creo que ya se fue Así que Vámonos mejor para la zona Y ver al arsenal Pero Creo que ya no vale la pena Ir para allá Porque me pueden matar Y aparte no ocupo La gran cosa Así que a ver Vamos a meternos rápido A zona segura Porque hace ratito me mataron Por andar fuera de zona De hecho Bueno, me mató a la zona Listo, gente Ya llegamos acá Y a ver Algo que me acabo de dar cuenta Es que no traigo suficientes balas SMG Así que eso puede ser un problema Más adelante Aunque ya quedan muy pocas personas La verdad Y casi no me he encontrado A más gente O sea, únicamente A las dos personas que me maté Y al que se me escapó, de hecho Y a ver Voy a ir para una zona Buena No sé para qué parte Pero tengo que colocarme En una parte Donde no me puedan matar tan fácil A ver Voy a explotar esta cosa Porque Ay, dime que A ver No, no lo exploto Ahí está No sé si voy a venir gente Fuera de zona O por el mar Bueno, por el río De hecho ¿Cuál mar? Me equivoqué Para ver si puedo aprovechar Y matarme a alguien más Porque ocupo kills, gente Ocupo kills Voy a posicionarme Acá en esta montañita Que está acá adelante Ya, a ver Vamos para acá Quedan nueve personas Creo que sí la podemos ganar A ver Acá estamos bien De hecho Hay paredes por acá A ver No viene gente Fuera de zona No, ¿verdad? No hay nadie por acá Uy, de hecho Ya vi uno ahí corriendo Creo Buenísima Y a ver Acá hay más gente abajo Uy, no le di Soy muy malo con flanco 123 74 No le di No puede ser, gente 74 No le di 123 No, no lo voy a matar No, a ver No, gente No le puedo dar No, ya no tengo balas Es lo peor Uy, me están andando De parte de atrás De hecho Buenísima Lo tumbé Pero no lo voy a poder matar Uy, a ver Voy a curarme rápido No sé ni cómo Sigo vivo, gente Casi me mata El de ahí Entre enfrente Buenísima Uy, venga, venga Vamos Cuatro kills Y quedan aún Tres personas No, hay bastante gente Acá alrededor No, me voy a morir Gente Probablemente A ver Acá ya estoy en zona segura No sé si quedarme acá O moverme Uy, está complicado esto Y quedan todavía Tres personas Queda uno a la derecha Uno acá enfrente Y no sé en dónde Queda la última persona Vean, acá está este compa 65 Y a ver Ya estamos empezando a avanzar Y a ver Uy, uy, uy Esto se va a poner un poco tenso Gente A ver Vamos a seguir avanzando Acá se van a dar De hecho Se están dando Voy a curarme rápido Y a ver Ya únicamente Quedan dos personas El acá Este compa está de castroso Consume 60 Y a ver Vamos a esperar un poquito Que ya nada más Tengo una pared Es lo que me preocupa Uy, a ver Venga, venga, venga Ocupo que se maten Entre ellos primero Uy, a ver Gente Uy, casi me matan No, no, no Gente A ver Uy, a ver A ver, a ver Gente No tengo paredes No tengo nada De paredes Uy, buenísima Gente Acabamos ganando Esta partida Esta partida Está un poco tensa Porque al final Se me complicó Bastante, gente No sé ni cómo La gané La verdad Es que es Es que no sé Ni cómo explicarlo Estuvo muy complicado Porque casi nos matan Nos quedamos A muy poca vida Y sin paredes, gente Pero al final Lo que importa Es que la ganamos Ya subimos A diamante 3, creo Buenísima Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olvides dejar tu like Seguirme en todas Mis redes sociales Que las encuentras Abajo en la descripción Y pues nada, gente Nos vemos en un próximo video Adiós